No hay nada que temer, tu luz en mi camino, siempre quiero tener, Jesús es mi Dios. No hay nada que temer, tu luz en mi camino, siempre quiero tener, porque a mi lado siempre vas, iluminando mi camino, no tengo miedo de enfrentar a este mundo sin sentido, no temeré a la oscuridad, porque tú estás conmigo, eres mi luz, eres mi paz, eres tú mi piel amigo, en ti meditaré, los días de mi vida, para las fuerzas tener, este día de tu bebida, en ti meditaré, los días de mi vida, para las fuerzas tener, este día de tu bebida. Porque a mi lado siempre vas, iluminando mi camino, no tengo miedo de enfrentar a este mundo sin sentido, no temeré a la oscuridad, porque tú estás conmigo, eres mi luz, eres mi paz, eres tú mi piel amigo, porque a mi lado siempre vas, iluminando mi camino, no tengo miedo de enfrentar a este mundo sin sentido, no temeré a la oscuridad, porque tú estás conmigo, eres mi luz, eres mi luz, eres mi paz, eres tú mi piel amigo.